Mi vida Amiga fiel, la que me tiene enamorado Hoy siento, que Dios te puso en mi camino Y yo te encontré, y se unieron dos sentimientos Pa' mal o bien, ya nada puede separarnos Tanto tiempo, yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso, lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mi No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto, que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo, pa' amarte más no alcanzaría mi vida Niña inocente, de mis amores, rayito de luz Tanto tiempo, yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso, lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Darío Tamarco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Testimón de la amistad! Mi sueño se cumplió cuando yo te visite Por primera vez, ansiosos logros de querer Y amarnos también, verdad que no éramos extraños No miento, te amaba antes de conocerte Puedes creer, solo tú puedes comprender Me eres la mujer, que vivía mi vida esperando Tanto tiempo, yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto, que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo, pa' amarte más no alcanzaría mi vida Niña inocente, de mis amores, rayito de luz Tanto tiempo, yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Imposible sería dejar de quererte Tú y yo siempre, nada podrás separarnos Tanto tiempo, tanto tiempo, yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Imposible sería dejar de quererte Imposible sería dejar de quererte Imposible sería dejar de quererte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo